Ocho y doce de la mañana, hoy estábamos hablando acerca de los tuits o de los posteos de Luis De Lía y ayer se pudo ver uno muy interesante que estuvo junto al dirigente social, al líder de la corriente clasista y combativa, diputado hasta hace algunos días, Juan Carlos Alderete, que ya está en conexión telefónica con 7.0 Leo, a quien ya podés saludar. Bueno, la suerte de tener a Alderete al aire, digo la suerte porque nos permite poder abarcar la historia completa, alguien que conoce de cerca, Luis le ha contado varias veces, cómo fue aquello de los planes jefes y jefas de hogares, que en algún sentido fue el precedente al 2000, fue lo que vino del 2001, de la crisis financiera económica brutal a la que asistimos los argentinos. Juan Carlos, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda, buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Acá con Elizabeth Machado y Francisco Arguello, en la mesa del 7.0. Pero bueno, ¿cuál es tu impresión? Yo, antes que preguntarte por los decretos de Miley, te quiero preguntar por la reacción del pueblo anoche, llegando la plaza de los dos congresos y carceloneando en las esquinas de Buenos Aires. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en primer lugar, nosotros lo veníamos advirtiendo todos los planes que tenía si llegase al gobierno Javier Miley. Por lo tanto, fenomenal la respuesta de la gente en todo el país, porque directamente a esa clase media que venía para abajo, realmente la mandan a la pobreza. Y bueno, justamente a los que estamos pasando mal, a los pobres, lo iban a mandar más a la indigencia, pero ya veníamos sufriendo demasiado. Pero a esa clase media que venía para abajo y luchaba, peleaba, luchaba, peleaba, para mantenerse como clase media, realmente le ha pegado en el corazón. Y en eso la respuesta inmediata que estuvo, me parece que allí es que también teníamos razón, después del balotaje, diciendo, no nos enojemos con la gente que votó a Miley, porque los trabajadores, los barrios populares que lo votaron también, es decir, porque ellos lógicamente votan por bronca, porque tienen bronca con la política, la política no les resolvió los problemas que vienen padeciendo hace muchos años. Y hay ideas que van penetrando desde hace mucho tiempo. Por eso es cómo dividieron a la sociedad, es decir, esa clase media que en el 2001 realmente también sucedió lo mismo, la descalificación que nos hacían permanentemente, pero duró muy poco tiempo porque cuando comenzaron a tocarle los intereses de los ahorros en el año 2001, por eso salió la consina piquete-cacerola de la lucha es una sola, ¿no? Allí cada vez que nos movilizábamos la capital, confluíamos también en el reclamo y defendiendo los derechos ya adquiridos, ¿no? Por lo tanto, de esto conocemos, y aquello que hemos pasado, Rodrigazo, que hemos pasado también en el 98, 99, que hemos pasado el 2001, sabemos de qué estamos hablando y de la crisis que este gobierno no iba a llevar. Brutal ajuste, brutal. Nada para el pueblo, ningún derecho para el pueblo, todo para sus amigos. Y este que mentira y estafa electoral que ha hecho con la gente que votó a Miley, los trabajadores, los de abajo, la clase media, realmente la gente creía que la crisis iba a pagar la casta política, como él ha llamado permanentemente, y no a la gente, no al pueblo. Anunció inclusive en un canal de televisión que si él hacía pagar la crisis al pueblo se cortaba un brazo. Bueno, creo que no se va a cortar un brazo porque ya se ha visto que ha mentido y ha estafado enormemente. Justamente esa foto, cuando anoche empezó la cadena nacional de esa foto, las castas ahí, castas macristas, menemistas, es decir, justamente con el ministro que nos endeudó, junto con Macri nos llevó la deuda a 100 años para pagar el pueblo. Inmoral lo que ha hecho, inclusive con estatizar nuevamente la deuda privada para que todo el pueblo la pague, ¿no? Sí, la respuesta es fenomenal y creo que la respuesta va a continuar. Yo vengo diciendo, inclusive, prepáremonos, prepáremonos en la misma organización para que va a ser lucha, va a ser lucha larga y dura, pero vale la pena que la hagamos porque nuestra patria está en peligro y encima de eso, de decir, bueno, ya se ha visto todo lo que anunció, nombró 30 artículos nada más, pero de 300 que tiene que nombrarnos, es decir, inmediatamente requiere una unidad enorme, es decir, con todos los sectores que están golpeados, inclusive con industriales argentinos, con las pymes, con el comercio, es decir, acá tiene que haber una respuesta más contundente como en el 2001 e inmediatamente para frenar justamente este ajuste y retrocedan con este tremendo y brutal ajuste que le están dando, porque fíjate vos que todos sabemos que andamos en política que lo que va a ser el mes de enero, la inflación, la devaluación, lo que no va a llevar, lo que no va a llevar en febrero, esta gente va a hacer explotar nuestro país, lo responsable es Javier Milei y su banda, que está en las castas, que está en el gobierno, ¿no? Sí, un método que vimos de tratar de minimizar la protesta, de alguna manera poner un ojo sobre los movimientos sociales, fue lo que pasó ayer, Juan Carlos, no pudimos hablar antes contigo, para preguntarte qué opinás del protocolo de Patricia Burre, aquel que ya trató de instaurar durante el gobierno de Macri y fracasó. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, justamente similar a lo que ha hecho en el 2001 cuando nosotros la enfrentamos, ¿no? Y viene lógicamente el recorrido que fue durante casi todo el año en ese enfrentamiento que hemos tenido, hasta que la hemos llevado a instalarlo acá en la Ruta 3, 18 días, más de 20.000 personas viviendo las 24 horas, y allí también enfrentamos con dureza, como era el gobierno en ese momento, con dureza el tratamiento que tenía para con nosotros, es decir, inclusive mandó a reprimir varias veces a la Gendarmería, discutiendo con los jefes de Gendarmería y la disposición que había de la gente, también le dijimos, miren, lamentablemente la gente, ustedes habrán escuchado en la asamblea con 20.000 personas que están viviendo acá arriba en la ruta, que si llegan a reprimir, la gente se va a defender, y defender significa que pueden haber muertos de los dos lados, lamentablemente, ¿no? Sí, creo que la Gendarmería ya reaccionó también, junto también con el gobierno de la provincia, con la intendencia en ese momento también, que realmente jugaron un rol y un papel importante para que eso no sucediera, como también el obispo de San Justo en ese momento, que jugó un rol y un papel tremendamente importante para que se mantenga la pelea y los derechos que no nos quiten en paz, ¿no? Juan Carlos, ¿quién es el obispo de San Justo en ese momento? Juan Carlos, ¿cómo, cómo? ¿Quién era el obispo de San Justo? Ay, no, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo en este momento el nombre, porque pasó varios años, ¿no? Ahora lo veo. ¿Eh? Ahora lo veo. Ahora lo veo, no está en serio. Y aunque sí me acuerdo que era el vicegobernador Felipe Solá, que también intervino en la firma del convenio, que vino a firmar acá el convenio, Patricia Bullrich, que no quería tratar con los delincuentes como ahora, que trata de delincuentes, y parece que los pobres, los trabajadores, somos responsables de las crisis económicas, las crisis políticas que vive un país, ¿no? Es decir, también allí estuvo, en ese momento, el intendente de Alberto Valedini. Es decir, justamente, que fue, lamentablemente, murió, ¿no? Es que inclusive murió cuando el vicegobernador. Así es. Pancho. Juan Carlos, vos, este es un país de mayoría de católica apostólica romana, y la Navidad tiene un rol fundamental en la mesa de los argentinos, en sentarse a comer con su familia, y es una juntada familiar. ¿Crees que la gente se levanta por eso, que cuando la joden en diciembre explota? Sí, explota en cualquier momento, cuando le toca, inclusive, vamos a ver las tarifas, cómo se van a elevar antes del fin de año, y después del fin de año, en enero. Es decir, que lógicamente, los pobres de abajo, estamos acostumbrados, cuando sufrimos esta crisis, cuando no tenemos electricidad, nos colgamos y listo. Y nos defendemos que cuando nos colgamos de los cables eléctricos. Pero la clase media no tiene esa posibilidad, porque muchas veces no tiene posibilidades, porque tiene miedo también, y protesta porque no tiene luz, y porque no puede pagar por las tarifas tan altas que son. Pero bueno, hablando de la Iglesia Católica, realmente venimos articulando en muchas provincias con ellos, trabajando fuertemente contra las adiciones de los chicos. Si lamentablemente los que ocupan hoy cargos altos en el gobierno nacional, son del UPUDEI, UPUDEI, que es la contra del Papa Francisco, que es la contra de la Iglesia llamada, de la Iglesia progresista, la que están con los pobres, los trabajadores, ¿no? Juan Carlos, vos fuiste diputado hasta hace poco. ¿Cuál crees que puede ser el rol que juegue el Congreso ante este super decretazo de mi ley? ¿Tiene posibilidades de alguna manera de obturarlo, de impedirlo, o no? No, por supuesto que los diputados, principalmente de Unión por la Patria, tienen que jugar un rol tremendamente importante, y convocar, convocar a la gente. Es decir, porque en un despacho y allí esperando que vaya un decreto al Congreso y jugar con la vía judicial, que también hay que hacerlo, ¿eh? Pero principalmente la gente en la calle fue lo únicamente puede hacer retroceder todo este decretazo que se ha mandado ayer el presidente Javier Milay, ¿no? Hoy lo digo con toda la letra. Yo quiero que este gobierno fracase, porque si no fracasa, sigue para adelante. El sufrimiento del pueblo va a ser tremendo, y van a vender todos nuestros recursos, van a dejar un país devastado, que después va a costar años volver a recuperarlo. Seguramente va a ser así, Juan Carlos. Bueno, esperemos que la vía judicial sea uno de los caminos, pero como decís vos, la gente en la calle ya se demostró ayer. Yo creo que Milay no durmió tranquilo anoche, viendo la cantidad de manifestaciones, no tan solo en la ciudad de Buenos Aires, como lo remarcabas vos, vos que conocés bien todo el país, que articulás tu fuerza en todo el país, sabés que desde Tierra del Fuego hasta el norte hubieron protestas. Exactamente. Bueno, y ahí también en eso de que tengamos en cuenta los diputados nacionales que le eligieron como opositores, como ser a las demás fuerzas políticas también que componen el Congreso Nacional, ¿no? Sacando Unión por la Patria. Hay que seguir y hacer un seguimiento. Hay que seguir y hacer un seguimiento qué es lo que hace cada uno de los diputados, qué es lo que vota cada uno de los diputados. Para tener en cuenta, para tener en cuenta, porque en este cuento que hacen algunos gobernadores, como el gobernador de la provincia de Salta, de la gobernabilidad, a mí la gobernabilidad me la tiene que garantizar el gobierno, el gobernante. No yo como opositor tengo que garantizar la gobernabilidad. Porque con ese cuento buscan cargo, buscan puestos, como ha hecho el gobernador de la provincia de Salta. De cinco diputados nacionales que eligió Unión por la Patria, que ganaron con los votos de Unión por la Patria, cuatro de ellos se pasaron a la fila en la asamblea preparatoria antes que juren los diputados que fueron elegidos en las elecciones, ¿no? Es decir, y uno solo quedó. Emiliano Estrada, el único que quedó representante de la provincia de Salta en Unión por la Patria. Juan Carlos, te pido que repitas el concepto y que expliques por qué querés que este gobierno fracase, que nos lo vuelvas a decir, por favor. Yo quisiera que este gobierno fracase con la medida enorme que está tomando y ese brutal ajuste la gente va a sufrir muchísimo y esa clase media que ya venía empobrecida la manda directamente a la pobreza. Por eso quiero que fracase este gobierno. Porque si triunfa este gobierno no va a dejar un país devastado con una pobreza inmensa y con una indigencia inmensa. No, acá no están tratando como tratan ellos las estancias que son dueños. Humillar a los obreros, humillar a... lo tienen como esclavo, inclusive. Acá no. Acá es un pueblo que seguramente tiene historia y se va a parar también a defender los derechos adquiridos. Claro. Juan Carlos, eso te quería preguntar. Perdón, una preguntita. Sí, sí. ¿De qué depende el fracaso de mi ley? ¿De que el pueblo siga caceroleando como ayer espontáneamente? Exactamente. Las decisiones... Exactamente. Vamos a lucha larga. Es decir, hay que prepararse, no de una sola noche. Muy bueno, es extraordinario lo que pasó anoche. Pero hay que seguirla y continuarla. Es decir, ponernos de acuerdo todos los sectores que estamos afectados para hacer cosas conjuntas, dar una táctica en forma conjunta. Nosotros no somos golpistas, no somos para nada, pero esto sí representa un intento, un intento de golpe de Estado porque está desconociendo todos los poderes democráticos establecidos, ¿no? Claro. Seguro. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos por los conceptos, como siempre, la amabilidad de atendernos. Vamos a seguir consultándote porque tenés mucha experiencia. Acá Luis lo remarca siempre cada historia, él y no, que nos cuenta Luis. Sí. Siempre me cuido Juan Carlos Alderete nos contó aquella reunión con Dualde que tuvieron cuando nacieron de los jefes y jefas de hogares. No, y justamente cuando empezamos la lucha con Luis y acá no había planes sociales. Por lo tanto, es decir, la gente que no, no es que nosotros vamos a llevar de arrastre a la gente que cobra los programas sociales, el que quiera luchar va a luchar, pero acá la desocupación que va a haber en estos países va a ser tremenda, la precariedad laboral que va a haber va a ser tremenda. Así que por lo tanto, si ya empezamos a reunirnos con Luis de Lía, y seguramente que en los próximos días vamos a estar anunciando ya de cómo va a ser la resistencia que vamos a plantear nosotros, las dos organizaciones con otras organizaciones también, que en el día de hoy justamente nos reunimos justamente para ver eso. Bien, Juan Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias como siempre por estar al pie de este micrófono. No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días.